En registros públicos eres presidente de la U, pero para la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional tú estás sancionado por lo que ocurrió en el Estadio Monumental. Bueno, pero eso no me impide que yo pueda abordar los temas, por ejemplo, económicos, que son los que más he estado dedicado enteramente, y me voy a seguir dedicando, porque en efecto me interesa mucho lograr la estabilidad definitiva del club de cara a copia de su transformación. Y te digo algo más, nosotros estabilizamos esta situación que hemos enfrentado difícil e inmediatamente vamos a la transformación societaria. Esto no para, coche, esto tiene que cambiar. No es posible que tengamos gente que esté dedicada exclusivamente a que la gestión de una directiva se venga abajo y sobre todo utilizando cualquier cosa con la finalidad de que no triunfe. Cuando al final quien se perjudique es la institución, es el club. Olvídense de Julio Pacheco, el problema es el club. Entonces hay que todos sumar nuestro mejor esfuerzo para sacar a la U adelante, pero no tratar de... Es lo que todos queremos. Gracias. Otro.